Este es el Roll Yourself de los Befis Poder Befis, dale play Los Befis Los Befis Los Befis Todos somos Befis Que somos copia, por ejemplo, de Enchufe TV Que nadie nos conoce, entonces dime quién nos ve Que somos muchos y no actuamos para nada bien Que nadie somos Befis y que no cantamos bien Que usamos siempre mucho auto-tune Que lo único que pega es cuando pasa tu crush Pero el mundo gira y gira como siempre Con todo y haters seguiremos adelante Síguenos, verás que todos somos siempre Befis Y nuestros fans siempre nos defienden Súbele y mira como baila siempre el corazón Cuando tú escuchas un día mejor Grávate, querido hater, te queremos Tus dislikes también son motivación Los Befis Los Befis Los Befis Los Befis Los Befis Todos somos Befis Sofía, eres la copia de Jojo Siwa Aiko siempre hace estampa en los retos Qué feo, tiene siempre el pelo la china No actúa nada y no está nada guapo Diego Natalia cuando cantas eres siempre muy creída Eric no se arregla, parece que tiene sueño Iván es muy sangrona, nunca me contesta Michelle en su sección, todos se saben la respuesta Katie siempre habla como niña presumida Y todos sus sketch nunca nos dan risa Los Befis Los Befis Las Befis Los Befis Todos somos Befis Pero el mundo gira y gira como siempre Con todo y haters seguiremos adelante Síguenos, verás que todos somos siempre Befis Y nuestros fans siempre nos defienden Súbele y mira como baila siempre el corazón Cuando tú escuchas un día mejor Grávate, querido hater que queremos Tus Dislikes también son motivación Los Befis